y ahí encendió el compresor y ahí entró de vuelta a mi gente con otro vídeo vamos a simular un congelamiento de refrigeración con estas dos bombillas esto será resistencia y esto será compresor y este es el timer donde se va a conectar la resistencia y el compresor en este caso serán las dos bombillas ven acá, tiene 2, 1, 4 y 3 se darán de la siguiente manera primero voy a conectar voy a conectar primero el 2 que será un terminal de la resistencia ahora vamos a conectar el 1 que sería línea que es este blanco que ven acá ok no olviden suscribirse le de like al vídeo si le gustó y ahora vamos a conectar un terminal del compresor que irá hacia el 4 como ven acá y ahí quedó miren cómo está quedando ahora vamos a conectar este la resistencia y el compresor punto y vamos a conectar también que sería nuestro neumon miren cómo quedó miren como quedó miren lo hice así para que pueda ok ahora miren cómo ha quedado está conectado el 2 el 1 y el 4 miren como ven acá sólo faltaría el número 3 el compresor resistencia y neutro que va para el 3 miren ahora vamos a hacer la prueba lo voy a conectar a ver cómo trabajar a ver cómo trabajar ahí encendió el compresor ahí está encendido durará su tiempo de trabajo luego entrará resistencia pero yo lo voy a graduar para que la resistencia entre y callingos no sólo estoy agradece del mes y no se debe hacer la resistencia miren que fácil es la conexión, resistencia y compresor, ahi salio la resistencia y entro compresor de nuevo, den like y compartan si les gusta el video.